Dos meses después de fallecido, la dirigencia nacional del PRI rindió un homenaje a Gustavo Carvajal Moreno, quien fuera presidente del partido y secretario de la Reforma Agraria. Hace 61 días, el PRIismo y todo México, vivimos con tristeza el deceso de un gran mexicano, don Gustavo Carvajal Moreno. Hoy recordamos con profunda emoción a nuestro expresidente nacional, al político y al académico, al militante y al líder del partido revolucionario institucional. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, encabezó el acto en el Auditorio Plutarco Elías Calles de la Sede Nacional del Tricolor, junto con Francisco Rosales Arguello, representante de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, de la cual Carvajal Moreno fue fundador. Ochoa señaló que el Tricolor rinde un homenaje al político, académico, militante y ex líder del PRI, quien tuvo una influencia en América Latina y el mundo. Con imágenes de Leo Casas e información de Carlos Cordero, Agencia Cuadratín México.